Bueno, sí, tanto insistir y buscar fechas y acomodarnos, terminamos definiendo que el 25 de abril va a ser la fecha del Rural, sería esta la que nos había quedado colgada en diciembre y la idea es volver a repetir, y se pone en diciembre y está todo bien para el Día del Pueblo. Así que, bueno, con mucha expectativa nos hemos sumado a las carreras que se hacen acá en la zona, que ya se corrió en Melo este fin de semana, Jovita, y el fin de semana previo a la carrera nuestra, el fin de semana del 17, se corre en Serrano. Así que, bueno, nos sumamos a eso, así que esperamos tener un buen número, ya que un montón de gente de Winka está corriendo esas carreras, así que esperamos que esto sea un ida y vuelta. Bueno, se espera importante participación, ¿no, profe? Sí, realmente hay mucha gente ya que está preguntando, y eso que todavía está frío, esto recién arranca, y bueno, nosotros tenemos una expectativa muy grande de que haya mucha gente del pueblo. Es impresionante la cantidad de gente que anda en bici, y que nos comentan que están haciendo 25, que hacen 30, que hacen 50, que hacen 100 kilómetros, así que bueno, toda esa gente estaría buenísimo que el día de la carrera la pudiera hacer, que la pudiera correr, que pudiera dar la vuelta, como decimos nosotros, y esa forma, hacer que la carrera que normalmente se hace en Winka tenga mucha más cantidad de gente, y bueno, cada vez un poquito más importante, y de esa forma atraer más cantidad de corredores también. Profe, ¿el circuito a utilizar? El circuito de esa primera carrera va a ser el que usamos eventualmente, ahí saliendo desde Nelson, en un primer momento sería eso, la realidad es que esta semana entrante tenemos que juntarnos a hablar con la gente de Nelson, pero bueno, en primera instancia, la idea es tratar de hacer que el circuito sea ese mismo, ya que lo tenemos marcado, la gente lo ha gustado, el circuito bastante rápido, y permite que varias veces los corredores pasen por el mismo lugar, entonces, como la última vez, mucha gente se había volcado en algunos lugares a poder verlos pasar, y eso también está muy bueno. Gracias. 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 Gracias.